Hoy vamos a sumergirnos en la vida y carrera de uno de los actores más carismáticos de Hollywood, Ryan Reynolds, que por estos días está en la cúspide de su carrera, pues su reciente película Deadpool y Wolverine ya recaudó más de un millón de dólares en taquilla y se dice que es la película restringida con mayores ganancias de todos los tiempos. Bienvenidos, esto es Trendy. Desde sus inicios en televisión hasta convertirse en un ícono del cine de acción y comedia, Ryan Reynolds ha dejado su marca en la industria. ¿Pero qué hay detrás del actor que nos hace reír y emocionar en tantas películas? Aquí te lo contamos. Primer trabajo en televisión. Antes de ser una estrella de cine, Ryan Reynolds tuvo un papel en la serie de los 90, Two Guys and a Girl. Dos chicos y una chica, ¿sí? Ese era él con el cabello largo y unos looks que hoy nos hacen reír. El peor día de su vida. En 2008, Ryan fue arrestado en Vancouver, Canadá, su ciudad natal, por conducir borracho. Una experiencia embarazosa que afortunadamente aprendió de ella. Uno de los matrimonios más ricos de Hollywood, Ryan Reynolds está casado con Blake Lively y es que juntos hacen no solo una de las parejas más encantadoras, influyentes, atractivas, sino que también millonarias. No es casualidad que en este momento la pareja está en la cima del éxito, con dos películas por separado que están siendo un éxito en taquilla. Hidden with Us, o en español Romper el círculo, de Blake Lively y Deadpool y Wolverine. Fan de los videojuegos. Ryan es un gran fan de los videojuegos. Ha mencionado en entrevistas que es adicto a juegos como Call of Duty y que se la pasa mucho tiempo jugando con amigos. ¿Te imaginas a Ryan Reynolds siendo enfermero? Pues sí. Antes de ser actor, Reynolds consideró convertirse en un enfermero. Estudió en la Universidad de Vancouver antes de decidir seguir su pasión por la actuación. Más que una estrella de Hollywood, un inversionista visionario. Además de actuar, Ryan es un emprendedor y parte de su fortuna se debe a sus múltiples inversiones. Desde una compañía de conectividad, una marca de licores y hasta ser dueño de un equipo de fútbol, Ryan ha diversificado sus finanzas. Un corazón de oro. Ryan es conocido por sus generosas donaciones y trabajo filantrópico. En el 2020 donó un millón de dólares a organizaciones que ayudaban a combatir la pandemia del COVID-19. Un verdadero héroe fuera de la pantalla. Amante de las redes sociales. Ryan es famoso por su humor en redes sociales, en Twitter e Instagram. No es raro verlo haciendo bromas sobre sí mismo y sobre otros actores manteniéndonos siempre entretenidos. Un papá apasionado. Ryan y Blake Lively tienen tres hijas. A menudo se les ve en eventos familiares y Ryan es conocido por su dedicación como padre, siempre compartiendo momentos adorables y graciosos sobre su paternidad. Películas inesperadas. Ryan casi no consiguió el papel de Deadpool. De hecho, el guión de la primera película estuvo en desarrollo durante años, antes de que se hiciera realidad. Y fue todo un éxito. A lo largo de los años, Ryan Reynolds ha demostrado ser más que un simple actor. Su habilidad para combinar humor con acción lo han convertido en un favorito de los fans. Además, su trabajo en películas como Deadpool ha revolucionado el género de superhéroes, mostrando que se puede tener acción y risas en un solo paquete. Ahora es tu turno de participar. ¿Cuál de estos datos curiosos sobre Ryan Reynolds te sorprendió más? ¿Tienes alguna otra curiosidad que quieras compartir? Déjanos saber en comentarios y no olvides suscribirte, que se habrá contenido que no te querrás perder. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.